Este es el chiste de la semana La chicha Oye ¿Se acuerdan que en los tiempos de antes La gente que tenía dinero Era la única gente que tenía teléfono en su casa La gente de bajos recursos Tenía que ir a una tienda Para poder rentar el teléfono para poder hacer una llamada ¿Se acuerdan? Que en aquel tiempo los teléfonos eran de que le metías el dedo Y estabas ¿Se acuerdan? Vas a hablar con tu vieja Y le colgabas Ah, déjale, pido perdón Ay, pendejo, era con 0.44 Entonces en aquel día Ese no era el chiste Nomás fue una madre Entonces llega una indita A una caseta de teléfonos Y llega la indita Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Cuánto me cobra para hablar mi pueblo? Dice, ¿a dónde quieres hablar? A Tangamanapio A Tamasopo Sí, porque sí existe Tamasopo Sí, cascada de los mismos balones ahí Dice, ¿con quién quieres hablar? Con mi mamá Dice, ¿cuánto quieres hablar? Nomás 10 minutos La llamada te sale en 150 pesos Uy, se mamó Que nomás le quiero hablar No que me la traigan, no mames Es llamada como la de Star War Va a aparecer la mona aquí O qué Che, viejo carero, mamón Y la María estaba bien buena Pero buena la vieja Dice, pues la llamada te puede salir gratis Ah, che ¿Qué tengo que hacer o qué? Y la ve Le llega un cuarto oscuro Incate María Sí, señor Desabróchame el pantalón Sí, señor Allá se abargan con mecate Y este güey está acá en los puertos Haciendo nudos Che, viejo Mamón ¿Tienes qué hacer? Y cuando va a mirar cómo le hace Mirar, ponerse una manguerita Porque nomás También de mamona Aquí, no pinche novedosa Me hubieran mandado una carta Me la hubiera pelado menos yo A ver si esta pendeja No tiene el teléfono cortado ¿Ya se volvió a hacer esa mamada? Ahí está Me la peló Ahora sí, María Arráncate Mamá, ¿me oyes? Pa' que compartan el chifte Ahí está Marráncate ¿QuePregen율 allá? Me lo voy a hacer